Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque cuando a mí me vienen estos del PSOE, de la PSOE, y empiezan a decir que si el Partido Popular no puede pactar con vos, o que si el Partido Popular no puede ir a una manifestación con vos, porque es la foto de Colón. Pero ¿cómo tienen valor? ¿Cómo tienen valor hablar de fotos y de socios y de nada? Cuando ellos están uniendo, haciéndose fotos y llevando a acuerdos con la basura política de Occidente. Vean este vídeo, amigos, cómo Bolaños se ha hecho la foto con Junqueras, con un expresidiario, un golpista, y miren cómo sonreía después de traicionar a España y de sacarnos al conjunto de los españoles más de 15.000 millones de euros. Véalo. Esta ley, la ley de amnistía, será una ley que hará nuestra sociedad más habitable. Porque la obligación de las democracias fuertes, y la española es una democracia fuerte, es garantizar la convivencia allí donde se fracturó, y tomar medidas para superar momentos de tensión social, política e institucional. Y todo hacerlo dentro del marco de la Constitución y de la ley. Pero este tío, ¿es que nos tomas por imbéciles o qué? ¿Qué marco de la Constitución? Pero si acabas con esa ley, derogas la Constitución, la rompes en dos, la derogas. Y con esa ley, directamente acabas con el Estado de Derecho, si te lo está diciendo el Poder Judicial. Y sale con esa cara, amigos, que parece que no ha roto un plato, a decir que dentro del marco, ¿de qué marco? O sea, el marco de la puerta, porque de la Constitución no. Pero vamos a ver el señor Carriga, que ha hecho unas declaraciones situando el momento histórico que estamos viviendo. Un momento muy complicado para España. España vive momentos de extrema gravedad para la convivencia, para la unidad nacional y para la democracia. Como en 2017, hoy se está empezando de nuevo a protagonizar un golpe de Estado, pero esta vez desde la Moncloa. El PSOE ha decidido acabar con España. Ha decidido acabar con nuestro Estado de Derecho. Ha decidido acabar con la igualdad de todos los españoles. Ha decidido acabar con la separación de poderes, en definitiva. Ha decidido acabar con nuestra democracia. Hoy, una vez más, Pedro Sánchez y el Partido Socialista han evidenciado que no tienen límites ni morales ni políticos. Pues ahí lo tenemos. No tiene límites ni morales ni políticos ni ética, por supuesto. Y lógicamente ya veremos si está al borde, está pasando todas las leyes que marca la Constitución. Tenemos al otro lado, desde que hay a nuestro querido diputado nacional García Adanero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy preocupado, desde luego estoy. Sí, la verdad que vamos hablando aquí día a día. Y cada día es peor la noticia que le presentamos a usted para que la comente. Porque después del pacto que ha llegado con Esquerra Republicana, el Partido Socialista, el pacto que ya se ha por cerrado con Junts, hemos visto que estos señores acaban de sisar casi 15.000 millones de euros al conjunto de los españoles para llegar al poder. Y sobre todo lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, que Sánchez va a romper la Constitución, va a romper el Estado de Derecho, para evitar que un partido de ideología diferente al suyo directamente gobierne. Es que esto es el manual del señor Chávez o del señor Castro. Eso no es un manual de una persona que crea la democracia, ¿no? Es que es lo que decía, ¿no? Cada momento es peor que el anterior. Es una vergüenza la foto y pues con Junqueras, pero fue con Puigdemont, pero es con Otegi. O sea, es que es una detrás de otra, pero claro, hoy por ejemplo de los 15.000 millones, o sea, hay que acordarse que Esquerra decía e hicieron todo el discurso con el España nos roba, ¿no? O sea, y hoy estás diciendo que entre todo el conjunto de los españoles les tienes que regalar 15.000 millones de euros a Esquerra. Es que es toda una barbaridad que yo creo que va a tener. Yo creo que no somos conscientes de las consecuencias que va a tener. La gente está bastante harta ya y evidentemente te están saltando todas las reglas. Y cuando tú te saltas las reglas, pues la gente tampoco va a hacer luego lo que tú digas. Porque claro, lo que tú no puedes pretender es que para ti no haya ley y para el resto de los ciudadanos ya haya ley. Y a mí me preocupa la situación porque yo lo que estoy viendo con la gente que hablas en la calle y tal, esto empieza a calentarse demasiado. Claro, es que lo que usted lo ha dicho, lo que no puede ser es que nosotros cumplamos religiosamente todos los artículos de la ley, las más de 100.000 leyes que hay en España, y Sánchez directamente pues la cumpla cuando le convenga y cuando no, ¿no? Pero es que aporrearon a la policía. O sea, es que han dicho, imagínate el pobre este policía nacional, ¿no? Que tuvo la baja y todo, y que no ha vuelto a trabajar. Y dicen, no, que eso no ocurrió. Díselo a él que eso no ocurrió. Pero es que ahora estás diciendo que todas las personas que se levantan a mover su negocio, después de que te cargan impuestos, de que estás ya hasta en las narices de pagar por todo, cada vez más, cada vez más, a decir, no, y ahora tienes que trabajar un poquito más porque le tenemos que dar 15.000 millones de euros a Esquerra para sus cositas. Hombre, por favor, que es que la paciencia tiene un límite. Yo vuelvo a insistir, yo estoy preocupado porque veo que, a ver, que el tema se está poniendo de una gravedad tremenda. Y claro, tampoco podemos acostumbrarnos, como te van, ellos juegan aquí y dicen, va, hicimos esto, lo otro, tal, ya, ya, pero en algún momento, pues esto se parará, claro. Hoy ha dicho el señor Alnar que, lógicamente, hay que tomar, digamos, una presión todavía más fuerte. O sea, esto no es el momento de las tibiezas, sino de actuar. El Partido Popular, de hecho, va a tomar medidas en el Senado para, por lo menos, alargar el procedimiento lo máximo posible. También se podría tomar medidas contra la mesa del Congreso porque, al parecer, puede haber indicios de prevaricación si aprueba esa ley. Porque ya hubo una ley igual que se dijo que era anticonstitucional. ¿Qué más medidas se puede tomar desde el Partido Popular? Pues yo creo que hay que tomar, hay que estudiar todas las que se pueden tomar, pero todas, quiero decir, que desde las comunidades autónomas, evidentemente, gobernadas por el Partido Popular, desde los propios ayuntamientos, hay que acudir a Europa, hay que presentar todos los recursos que, eso, por supuesto, aparte de las movilizaciones que se están haciendo todas las semanas en la calle, pero, evidentemente, hay que estudiar todo lo que se pueda desde el punto de vista legal para intentar parar el golpe, ¿no? Pero es que es una barbaridad porque, claro, hay que darse cuenta que tú quieres jugar con la ley en la mano y el de enfrente está jugando con saltarse la ley. Es que no es fácil, no compites en igual de condiciones, porque, claro, uno compite siendo consciente de que puede hacer lo que le dé la gana, porque es lo que está haciendo, es lo que va a hacer ahora, ¿no?, con todos los del proceso, y puede perdonar dinero y puede tal, y tú, pues te estás sometiendo, tú y todos los ciudadanos, pero tú a la hora de hacer política, pues a lo que marca, las leyes que nos hemos tratado entre todos, y claro, es que se juega con muchísima ventaja, porque como le da igual saltarse las leyes como tienen un escrúpulo y como de momento nadie le para, pues hará lo que estime conveniente. ¿Y usted cómo cree esa declaración que prepara, esa declaración institucional, el Consejo General, nada más y nada menos, el Consejo General del Poder Judicial, que va a preparar una declaración institucional diciendo que la amnistía es anticonstitucional, esto, lógicamente, habrá que llevarlo a Europa, porque ya directamente es un enfrentamiento entre un organismo de una institución del Estado, o el tercer poder, contra Sánchez y el legislativo, ¿no? Sí, evidentemente, ahí está Europa, ¿no?, porque claro, el gobierno, cuando haga esto con el Consejo General del Poder Judicial, ya sabemos qué va a decir, que estos son unos jueces fascistas y que están al servicio del Partido Popular y de Vox y tal, y en contra del gobierno, pero si es que lo dicen con todos aquellos que no le dan la razón, automáticamente te conviertes en un fascista y que no crees en la democracia y tal, y ya está, ya se lo arreglan todo. Yo creo que Europa tiene mucho que decir en este ámbito, espero que así lo haga, porque como digo, el momento es muy grave, es que, por mucho que lo digamos, a ver, que tú estás diciendo que la barbaridad que vimos, el dar un golpe de Estado a tu país, etc., oye, nada, eso no ha pasado, no ha pasado, no ha sido juzgado, es que es tal escándalo y todo porque necesitas a siete personas para que te vote, porque, ya no, mira, ha habido un acuerdo de todos los partidos que es momento de hacer otra cosa, tal, no, no, es que es por tu necesidad personal que montas semejante, o sea, cuestionas todo nuestro fundamento jurídico, es que es una barbaridad, yo, quiero decir, a veces todos lo dices y tal, parece que, ah, cómo exageran, pero si lo piensas sin darle, sin darle más emoción, simplemente dices, a ver, le estás perdonando, sino que es más allá que el perdón, más allá que el indulto, sino diciendo que tienen razón ellos, o sea, que ellos son los que tenían razón, que todos aquellos policías que fueron a parar un golpe de Estado, no, están equivocados, que todos aquellos jueces que juzgaron, no, estaban equivocados, que los que tienen razón son ellos y es el Estado el que les pide perdón. Es que es alucinante y, además, como parece poco, les damos 15.000 millones de euros, hombre, que ya para que se recochinen del todo, yo, es, es, va. Sí, es un auténtico escándalo y es un insulto a la nación que la está arrastrando este señor directamente por el fanco. Señor Adanero, como siempre, un placer. Muchas gracias. Mucho ánimo en el Congreso, ya sabe, que tiene que poner firme a Bolaños y compañía.